A partir de este momento vamos a dar la lista de los 25 convocados de la Selección Paraguaya de Fútbol que van a estar disputando los partidos que tenemos de este segundo combo de las eliminatorias Rusia 2018. Iniciamos de esta manera. Mediocampistas, Víctor Cáceres, Rodrigo Rojas, Jonathan Santana, Jonathan Favro, Richard Ortiz, Celso Ortiz, Oscar Romero, Hernán Villalba. Delanteros, Berlis González, Hernán Pérez, Raúl Bobadilla, Darío Lescano, Aedo Valdés, Lucas Barrios, Edgar Benítez.